Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos con la diputada Araceli Geraldo Núñez. Es un gusto, diputada, platicar con usted porque el día de hoy nos va a comentar sobre este exhorto que maneja y es en pro de los comunicadores. Nos interesa mucho el tema. Estamos en campaña electoral, pero se pide que se les trate con respeto en base a su línea editorial y si no, pues también que se intervenga incluso la fiscalía. Así es. Como presidenta de Comunicación Social y Relaciones Públicas, pues estamos exhortando a los cinco ayuntamientos y a los dos consejos municipales a fin de que respeten a los medios de comunicación en sus líneas editoriales antes y después de todo el proceso electoral, así como solicitar a la fiscal del estado, Mariela Andrade, para salvaguardar lo posible en integridad de todos los medios de comunicación. Yo creo que es lo justo, ¿verdad? Desde luego. De hecho, qué bueno que lo menciona él antes y después, es decir, siempre se debiera tener un respeto por la línea editorial. Siempre, pero a veces en estos procesos, en estos procesos, pues se maneja un poco más fuerte el tema de los medios. Entonces, nada más pedirles, exhortarlos a que se mantengan al margen de las opiniones y de los medios de comunicación para que ellos tengan el libre albedrío de comentar y decir lo que tengan que decir respecto a todos los partidos políticos. Anteponiendo siempre, por supuesto, la libre expresión que debe haber en los medios de comunicación y no es además lo que comenta de que la fiscal esté al tanto, porque lamentablemente en nuestro estado también han ocurrido asesinados, lo voy a decir. No quiere decir que en las campañas particularmente, pero es lo que no queremos. Justamente para eso es el exhorto. Así es, así es. Ese es el exhorto. Excelente. Y muchas gracias, muchas gracias por este espacio que nos están brindando. Un saludo a todos los miembros de comunicación social. Un saludo también a todos los medios de comunicación social de todo el estado. Por la labor que hacen en este tiempo de campaña. La labor litánica. Definitivamente. Gracias, diputada. No, gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. 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 Gracias.